LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES Cuando me llamas Don me falta un monóculo y una copa de coñac. Bien, vamos allá. Venga, vamos al lío. Que ya sabéis, como siempre aquí nos liamos David y yo y la cosa no empieza. Pues como bien sabéis, esto siempre empieza con un repaso del reto líder de la semana. El que ya sabéis que también todos estáis ahí también esperando para saber qué es lo que toca y lo que nos propone David Tomás. Adelante. Sí, pues fíjate, mira, la semana pasada hicimos de reto líder la aceptación. Decir, oye, vamos a aceptar lo que viene y a partir de aquí construir y buscar cómo le damos la vuelta a una situación que nos pueda parecer difícil. Y además, después de lo que hemos vivido estando confinados en casa, pues creo que es importante desarrollar esta virtud. Pero esta semana todavía vamos un paso más allá. Fíjate, porque oye, uno a veces cuando está en una situación difícil, lo primero que hacemos es quejarnos y ver lo negativo. Y después ya empezamos a cambiar la mirada y buscamos qué hay de positivo. Así que esta semana lo que vamos a hacer justamente es no quejarnos. O sea, el reto líder de esta semana es no quejarte absolutamente por nada. Es difícil este. Este es muy complicado. Este es muy complicado. Hay que hacer un esfuerzo mental, pero a ver si yo sé que ya después de tantas semanas, ¿no? Que llevamos ya pues medio año con el reto líder, mentalmente todos los que lo vais siguiendo estáis preparados. Y creo que es el momento ahora para lanzar este reto de durante esta semana, pase lo que pase, no te quejes. O sea, no te quejes absolutamente por nada. O sea, y vamos a ver, oye, qué pasa después de una semana. Seguro, seguro que tu visión de las cosas cambia. Fantástico. Oye, medio año, madre mía, esto pasa volando, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, claro, también hay que decir que esta temporada también ha pasado volando, ¿eh? O sea, que no nos damos cuenta y ya estaremos ya de pie en la que es la quinta temporada, en la que os esperamos a todos. Donde además tenemos a invitadas, a invitados muy especiales para celebrar, para soplar todos juntos esa vela. Soplaremos muchas de velas, pero en todo caso la que hace que la quinta temporada de Lunes Inspiradores llegue, que ya sabéis que como siempre es gracias a todos vosotros y al gran apoyo que nos dais. Pues sí, sí, este es el reto líder. Un reto complicado para cumplir ese medio año de retos líderes de David Tomás. No nos quejaremos. Venga, yo también lo intentaré. Yo hay que reconocer que en función de cómo me despierto soy un poco quejica, por lo tanto intentaremos, intentaremos. No sé si Guillermo Gaspar, ¿qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Nada, un placer. Espero y deseo que todos estéis bien en casa. Sí, todo en orden. Por suerte ya con ganas de salir, ya vamos saliendo poco a poco. Qué bueno. Pero la verdad que de salud todo es bien, gracias a Dios, porque sé que hay gente que lo ha pasado muy mal y pues por suerte nosotros no hemos tenido esa mala suerte. Bueno, desde luego. Eso es importante y la verdad que también es importante la ilusión que nos ha hecho que aceptaras venir aquí a charlar un ratito con nosotros. Y también, mira, oye, antes de hacerte la pregunta, ¿tú eres quejica? No, no, creo que no. Aparte me pongo un poco nervioso con la gente quejica, ¿eh? Es decir, creo que muchas veces, a veces que sí que hay que quejarse, ¿eh? Y es sano. Y yo creo que cuando hablamos de quejica, creo que, por ejemplo, llorar a veces es buenísimo. Pero lo que no me gusta es la gente que se apalanca demasiado tiempo en la queja. Claro, que le coge el gusto, vamos. Exacto. Entonces, hay que quejarse, pero enseguida ser constructivo y positivo y salir para adelante. Está claro, quejarse al menos con fundamento, ¿no? Que la gente documente su queja. Totalmente. Eso es bueno, fantástico. Pues venga, vamos al lío. Ya lo sabéis que, como siempre, empieza con la pregunta icónica de este programa. Guillermo, ¿qué es para ti un lunes? Un drama. Y acabo de decirte que no soy quejica. Si empezamos bien. No, yo te diría que para mí el lunes, perdona, lo separaría un poco en profesional y familiar o personal, porque son dos cosas totalmente diferentes. A mí me han costado siempre, y para mí el lunes empieza el domingo. Imagínate qué complicado es eso, porque yo, para mí, el domingo, yo me lo marco siempre como que a partir de las 8 de la tarde tengo que estar ya casi casi en la cama. Es el único día que creo que mis hijos me acuestan a mí en vez de acostarlos yo a ellos, porque necesito el lunes estar bien descansado. Porque sí que es cierto que por la mañana, yo hasta el lunes, hasta la hora de comer, normalmente a mí me gusta, si estoy en Barcelona y no tengo viaje, a mí me gusta a la hora de comer hacer deporte, ir al gimnasio. Y entonces sí que es cierto que hasta la hora de comer yo no acabo de arrancar la semana. Entonces, para mí el lunes empieza domingo a las 8 de la tarde, que ya me empiezo a concentrar, con todos mis intentando concentrar todo, muy buen humor y demás, para cuando llega el lunes. Y a partir de ahí, la mañana es muy complicada, porque cuesta arrancar, al final tienes que empezar a arrancar, y por la tarde ya estoy en marcha a tope, porque ya no queda otra. Pero eso para mí es un lunes, empezando el domingo, y me cuesta arrancar, la verdad es que me cuesta arrancar. Bueno, pues gran respuesta, sin duda muy sincera, cosa que agradecemos también mucho, como todas las que nos van dando nuestros invitados. David, pues toca repasar, como siempre, antes de hacer mención especial de que por aquí ha pasado gran parte del equipo de Vaya Wars. Creo que, no sé quién les falta, pero sabemos que Cristian pasó ahora, ya hace tres años, ¿no? Hemos dicho, el abril. En abril del 17, el capítulo 33, los que queráis continuar con la historia de Vaya Wars, podéis iros tres años atrás en el tiempo, y escuchar la que fue, pues en este caso la entrevista al cofundador de Vaya Wars, junto a nuestro invitado, ¿no? Y nos, bueno, nos contó un poco de dónde surgió el proyecto y cómo fue avanzando, pero claro, han pasado tres años desde entonces. El proyecto ha evolucionado muchísimo. Está claro. Guillermo, exacto, ha evolucionado mucho este proyecto y un proyecto, además, en nada, entramos un poco en tus orígenes, pero es algo que cuando buscaba documentación me ha despertado mucha curiosidad, ¿no? Y es el hecho de que al principio nadie sabía, ¿no? Al menos nadie, o no tanta gente como debería, sabía que tú estabas metido dentro de este proyecto. Exacto. Al principio estamos, fue un poco la conversación, bueno, todo arranca con una conversación entre Cristian y yo en ese caso, que Cristian quería hablar con un hotelero y contactó, me imagino, con varios, pero yo vi el primero por LinkedIn que le contesté enseguida. Y entonces tuvimos una conversación hablando de una manera muy abierta del sector hotelero y enseguida, pues nos dimos cuenta de que había un feeling entre los dos, que había un encaje también a nivel de, bueno, de una posibilidad de negocio, porque él me vino a preguntar, oye, ¿por qué la estancia mínima en un hotel son 24 horas? Y yo me lo quedé mirando y diciendo, yo creo que sé del sector y me lo quedé mirando diciendo, yo que le contesto a este hombre ahora, cuando no hay ningún motivo ni ninguna razón del por qué nos se ofrecen micro estancias. Y entonces a partir de ahí arrancó todo, nos dimos la mano, tal cual, nos dijimos, oye, 50-50, venga, hecho. Pues venga, yo aporto todo lo que es el conocimiento del sector, más corporativo financiero y Cristian, más a nivel marketiniano, nuevas tecnologías, más emprendedor. Y al principio yo estuve escondido porque creíamos que era óptimo, que si nos íbamos a acercar al sector hotelero, mi conocimiento era bueno y a nivel de network también, pero que al principio la gente no entendiese como que un competidor o alguien que estaba ahí estaba construyendo una herramienta que podríamos tenerlos como clientes, ¿sabes?, para no hacer eso. Qué bueno. Oye, pues hablamos un poco de tu trayectoria personal y profesional. Tú vienes de familia de hoteles, con lo cual lo llevas en la sangre, pero cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu educación? Y tú desde pequeñito te imaginabas ya en el sector y me imagino que no sé si montando una startup era algo que ya tenías en mente desde pequeño. Sí, yo soy cuarta generación de familia hotelera. En este caso mi bisabuelo funda en 1930 la primera cadena hotelera española, que se usa hoteles. Y la verdad es que tanto pues luego mi abuelo, como mi padre, como yo y mis hermanos hemos seguido siempre con la trayectoria hotelera y todavía hoy estamos ahí como hoteleros. Entonces yo me siento, yo siempre digo que he nacido prácticamente en un hotel, que toda mi educación me decía, ¿en qué momento decidí? Yo creo que no lo decidí nunca, sino que me venía un poco, pero no impuesto, porque yo no creo que mi padre haya querido imponer, pero claro, si tú toda tu vida desde pequeñito estás, corres, paseas por un hotel y estás siempre rodeado en tu conversación en casa de hoteles, pues bueno, a veces tiene sentido que lo que te gustaría es algo vinculado con el sector hotelero. A partir de ahí yo empecé trabajando en la empresa familiar, los primeros 12-13 años, estando pues desarrollando todo lo que es dentro de un hotel, desde recepción, camarero, pues estaba en cocina, he estado de director de hotel y luego pasé a la central de la cadena. Y es ahí cuando sí que yo tenía el gusanillo de emprender, pero sí que me gustaba y quería pensar que iba a hacer algo relacionado con el sector, que es como así. Entonces, al final, pues bueno, se juntaron los caminos, apareció Cristian, que sin duda puso una semilla ahí muy importante y me dio la oportunidad de decir, pues juntar dos iniciativas o dos pasiones que tenía, una la de emprender y tener un negocio fuera de la familia y la segunda, el mantener ese vínculo con el sector hotelero, que es lo que estamos haciendo. Oye, y cuando presentabais el proyecto inicialmente, ¿cuál era la reacción? Porque es verdad lo que decías, ¿no? Oye, ¿por qué son 24 horas? Bueno, pues porque toda la vida ha sido así y creo que esto cuesta mucho de cambiar, ¿no? Hacerle entender a alguien que decir, oye, tienes aquí una oportunidad que estás quizá desperdiciando si sigues haciendo exactamente lo mismo que hacías toda tu vida. Hay dos tipos de reacciones, una a la del usuario y la otra a la del hotelero, es decir, la oferta y la demanda. En cuanto al hotelero, pues es un sector muy tradicional, muy clásico, donde es cierto que cuesta cualquier cambio, y más como este, que es bastante importante, pues costaba mucho y cuando te encuentras a directores mayores de una cierta edad, pues que no están, son más reacios al cambio, pues convencerles era muy difícil. Ahí tiramos un poco de amigos y gente que conozco del sector y entonces empezó a arrancar. ¿Y cuáles son los primeros problemas? Pues muchos se te quedan mirando y te dicen, pues sí, es cierto que no existe, pero hay la percepción que hay detrás del concepto de hotel por horas, que por desgracia es mundial, no es en España, sino que en Alemania, en Italia, en Francia, pero en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y en Asia, cuando tú hablas de alguien hotel por horas, pues el 95% de la gente piensa en una cosa, que es en parejas, ¿no? Entonces, nosotros queríamos desde el principio salir de esa percepción y lo hemos demostrado. Después de casi ocho años, hemos demostrado que no nos hemos focalizado en ningún momento en ese tipo de usuario, que más bien nos focalizamos en gente viajando, ya sean familias o de negocios, ese es nuestro principal target, pero luego también cantidad de usos que hay como lo que son los hoteles cerca de hospitales, de gente que puede necesitar un hotel pues tres, seis o doce horas, y sobre todo con nuestra propuesta de valor, que es que tú decides la hora del check-in, ¿vale? También piensa que ofrecemos el concepto de las doce horas por la noche con un check-in a las nueve de la noche, con un check-out a las nueve de la mañana, es ese que todo el mundo dice, hombre, yo muchas veces he necesitado solamente doce horas y he pagado un día entero. Entonces, ahí es donde hay, al principio, esa percepción, por suerte, si hace ocho años era de 100%, ahora estamos hablando de un 15%. Ahora, cuando hablamos con hoteles, el que, como ya tenemos un track record y una historia detrás y les demostramos, le digo, oye, habla con, tenemos más de 3.200 hoteles de captación directa en nuestro porfolio, de hoteles en más de 25 países, por lo tanto, oye, cuando alguien piensa en eso, decimos, llama a cualquier hotel y pregúntale a ver qué cliente le enviamos, y te dirán claramente que ese cliente al que, bueno, pues el hotelero no quiere que se llene su hotel, nosotros nunca lo hemos proporcionado. Oye, y cuéntanos un poco cifras del proyecto, porque la última vez, bueno, tuvimos, también hay que decirlo, tuvimos a Sara Horra no hace tanto, fue hace unos meses, pero la verdad que ella, sí, ella ya estaba desvinculada del proyecto, nos contó pues la historia también de cómo lo hicisteis crecer, pero claro, las cifras son significativas. Aparte, habéis hecho alguna ronda no hace demasiado tiempo, ¿no? Yo recuerdo haber leído una última ronda que hiciste, y no sé si nos puedes contar cómo está ahora mismo el proyecto. Pues la verdad que sí, aparte, Sara es una de las responsables de que ya hemos llegado a donde hemos llegado, porque es una de las personas que ha estado más tiempo en el proyecto y es una auténtica crack, y la verdad es que nosotros agradeceremos siempre el esfuerzo que ha hecho, porque es espectacular, se ha dejado la vida por Viagües, y Viagües en parte también es gracias a gente como Sara. Nosotros, por suerte también, hemos tenido la ronda cerrada que hicimos en enero, imagínate, quién diría, con lo que nos ha venido después del COVID y demás, pues yo cuando hablo con emprendedores, que hablo con muchos, que me dicen, es que estoy negociando la ronda, estoy cerrando la ronda, y digo, madre, mala pata, que eso es mala suerte, porque todos estos, van a caer muchas startups que, por desgracia, que si te toca cerrar una ronda ahora, pues todo se va a posponer, es decir, va a ser muy difícil. Nosotros la cerramos en enero, y hemos cerrado una ronda cercana a 8 millones, con inversores internacionales, sobre todo de Latinoamérica, de México en este caso, y es una ronda con 3 objetivos importantes o claros, que uno es seguir creciendo en los mercados donde ya estamos, esto es en toda Europa, Latinoamérica y en Middle East, en esos más de 25 países donde tenemos esos 3.200 hoteles aproximadamente, el poder desarrollar y crecer mucho más en el modelo B2B, o en el modelo SaaS de Valle Aguas, que esto es una cosa nueva, y creemos que va a tener una grandísima acogida, y que incluso el coronavirus nos va a ir bien, porque el sector hotelero nos va a acoger muy bien, que es, no tiene sentido que hoy un hotel que trabaja con Valle Aguas, en su propia web, no está vendiendo este producto. Es decir, vende solamente en Valle Aguas. Eso no pasa con ninguna otra OTA. Lo que vendes en Booking, en Expedia o en cualquier otra plataforma, tú también lo vendes en tu canal propio. Hoy por hoy, como todos los players que hay detrás tecnológicos, tanto sean motores de reservas, como los PMS, como los canales de Channel Managers y demás, como no permiten la tecnología, nosotros hemos desarrollado la tecnología, la que ya teníamos, para compartirla, de tal manera que el hotelero va a poder, en su propia web, vender habitaciones por horas. Y esto es un proyecto que se está lanzando y que va a lanzarse en breve. Y luego el tercer objetivo era abrir Estados Unidos. Por desgracia, vamos a tener que frenarlo o posponerlo, por la situación lógica y obvia que había. Íbamos a abrir Estados Unidos en marzo, ya estábamos con los primeros hoteles, pero creemos que ahora no tiene ningún sentido. Entonces vamos a ver si lo hacemos el último trimestre del año o si posponemos ese proyecto. Pero, bueno, hicimos una ronda de financiación y es lo bueno que nos ha permitido, pues, claro, mantenernos vivos ante estos 3 meses de COVID donde hemos estado parados al 100%. Claro, es que no había actividad. Sí, es lo que te iba a preguntar, Guillermo, que es, entiendo que habéis congelado la empresa. Yo las empresas de viajes que estoy vinculado, bien como Business Angel o como clientes, lo que han hecho la mayoría ha sido, bueno, congelamos la empresa, algunas hasta junio, otras hasta septiembre, y a partir de aquí luego ya volvemos a reactivar. No sé cómo lo habéis hecho vosotros. ¿Y cómo viviste tú también esta situación, como fundador de una compañía que ves que de repente tus ventas entiendo que pasarían prácticamente a cero, ¿cómo lo vives esto emocionalmente? Pues, la empresa, como tú bien decías, la hemos congelado. Durante los dos meses, sobre todo, más intensos que hemos tenido de confinamiento aquí o fuera en el global, porque ha sido global, sí que ha habido, pues, en Alemania, por ejemplo, había la posibilidad de viajar más hoteles abiertos siempre y cuando justificases que ibas por trabajo. Pues, ahí caía muy de vez en cuando una reserva, pero hemos pasado, como bien dices, nos perdió el 98% de las reservas. O sea, es prácticamente cero. Hemos tenido un tipo de reserva residual. Y a partir de aquí, a nivel personal, pues, dando gracias de haber cerrado la ronda. Te lo digo de verdad, porque la única manera de sobrevivir ha sido esa. Porque si no, es que es muy difícil. Cuando te plantas en un momento de crecimiento, donde tienes todas las máquinas a todo gas, donde tienes, nosotros en estos momentos, tenemos 62 empleados aquí y en Latinoamérica, en la oficina de Latinoamérica, con una serie de gastos fijos que son, pues, por desgracia, altos, es que imagínate pasar de golpe a ingresos cero durante tres meses, que es lo que nos ha pasado. Pues, no hubiésemos podido. Entonces, primero ha sido un alivio, evidentemente, el poder haber cerrado la ronda con anterioridad. Y luego, a partir de aquí, es intentar que aquellos inversores que acaban de apostar con nosotros, que no sintiesen miedo, que no viesen que había un peligro de su inversión, que nosotros, de una manera rápida, retomábamos y actualizábamos el plan de negocio, que sacábamos provecho, de alguna manera, de todo esto, pues, intentándolo de la manera que sea. Es decir, que teníamos capacidad de reacción y que su inversión no estaba en riesgo. Porque es que, sinceramente, podríamos tener un problema para acabar de cerrar la ronda. Claro, sin duda. Oye, y cuéntanos un poco, pues, esta parte de... Porque, claro, tú venías al final, sí que es una empresa familiar, ¿no? Pero es una compañía grande, ¿no? Con una historia, una infraestructura. ¿Cómo es para alguien como tú, decir, oye, paso de trabajar en un... Vamos a llamar el mundo corporate, a una startup. ¿Cómo te adaptaste a esto? ¿Qué es lo que más te chocó? Y, bueno, no sé si fue difícil para ti esa transición. Fue complicada, porque, al final, la empresa familiar, los vínculos, evidentemente, son más allá de los profesionales. Cada domingo en la comida, en casa, pues, se comenta, se habla. Y muchas veces, cuando alguien baja del barco, es como... Por desgracia, ¿eh? Pero se puede sentir a veces como una puñalada. Yo tengo la suerte de que me llevo increíblemente bien con tanto mis padres como con mis hermanos, que estamos todos en la empresa familiar. Y, en ese sentido, pues, hablándolo, pues, decir que no fue fácil, sobre todo con mi padre. No fue nada fácil, pues, porque es una persona con muchísimo carácter y que, bueno, pues, que al final, entiendo que como padre, tú también trabajas en la empresa pensando que tus hijos con mucha ilusión la van a coger. Y lo que yo quería hacerle entender es que yo no quería dejar la empresa como accionista, pero que como ejecutivo, yo lo que quería era tener una experiencia personal propia y demás. Y yo, por suerte, mi padre, como es bastante emprendedor también, le costó, pero al final lo entendió. Y ahora es uno de mis principales apoyos desde fuera. Está encantado. Me apoya en todo lo que le pido porque, evidentemente, también tiene un network y un conocimiento del sector muy importante y se lo pasa en grande. Entonces, yo ahora estoy feliz de haber tomado la decisión. También es cierto que yo tuve una circunstancia muy curiosa, muy concreta, que es que la empresa familiar en el 2008, como muchos, en la crisis, la última crisis grande que hubo, nosotros sufrimos muchísimo. Entonces, se hizo incluso un concurso de acreedores, un concurso de acreedores muy importante, muy sangriento y también he de decir que, bueno, pues quitándome mérito a mí mismo, he de decir que ese plan B había que activarlo o ese plan C. Es decir, no que me lo pusieron a huevo, pero que casi, casi, es que era el momento porque la empresa familiar estaba sufriendo muchísimo, ¿sabes? Habían serias dudas y al final saltar, yo he de decir, y yo siempre le digo que ahí pierdo mérito porque no salté del barco cuando todo iba de narices. No, no, el barco estaba con varias vías de agua, con bastantes discusiones a bordo entre el capitán y los maineros y era difícil quedarse en el barco. Entonces, yo ahí me quito mérito totalmente porque no es saltar cuando todo va de maravilla, pero bueno, podría haber seguido en el corporate, como tú bien decías, tenía una posibilidad de seguir en el corporate y decidí, no, decidí darme un tiempo para probar y pasar a lo que es el mundo startup o el emprendimiento. Y oye, cuéntanos este reto, ¿no? Porque una startup al final es una montaña rusa, ¿no? Tienes, te levantas, como dicen, por la mañana eufórico, a mediodía estás hundido que parece que se acaba el mundo y por la noche vuelves a estar arriba de todo. ¿Cómo es que has llevado esta montaña rusa de llevar una startup? Y luego también la forma de trabajar, no sé si, pues toda esta cultura del lean, de trabajo mucho más dinámico, si te ha sido fácil y si crees que es algo que además es exportable a empresas grandes. Lo primero es totalmente cierto. Yo creo que la mejor manera de gestionar esa montaña rusa es si cuando estás en el momento espectacular, por ejemplo, justo después de cerrar una ronda, pues evidentemente cuando tienes dinero, si bien es cierto que es cuando más responsabilidad tienes de cumplir los objetivos y de, no hay que, vamos, despistarse en el momento, pero ahí en vez de volar tanto hay que intentar mantenerse con los pies en el suelo. De la misma manera que cuando estás hecho una mierda te has de dar cuenta que no, que hay que levantarse. Yo creo que siempre, y pongo el mismo ejemplo, nosotros ha habido una ronda concreta que cerramos de 3 millones de euros que fue precisamente en 2016 o así. Al final, la empresa, un día antes de que se confirma el cierre de la ronda, nosotros teníamos 300 euros en la cuenta con cantidad de empleados, un festival, estábamos en la mierda, es decir, tal cual. Entonces, al día siguiente que te confirman la ronda y tal, estás en los cielos. Entonces, yo creo, ni la empresa valía tan poco antes ni vale tanto después. No puede ser que en 24 horas pases de un sitio a otro porque la empresa en el fondo el valor tiene que ser el mismo. Entonces, lo que hay que gestionar muy bien es no hundirse en los momentos difíciles, pero tampoco venirse muy arriba en los momentos buenos. Y una de las claves es el co-founder, en este caso con Cristian, pues hacer el equipo. Cuando muchas veces uno tiene un bajón, pues el otro tiene que estar ahí para poner el hombro y animar y así a nivel de uno con el otro. El tema del dinámico, a mí me está costando mucho. Yo vengo del corporate, yo siempre digo que soy un inepto fanático de las tecnologías, imagínate, como soy de una empresa tecnológica y me defino como inepto fanático de las tecnologías. Yo creo que hay que llegar al punto medio. Yo me encuentro con gente muy joven, gente que está empezando su primera trayectoria profesional y yo creo, es mi opinión, que a esa gente le falta algo de lo que es la gran corporate, la rutina, la disciplina de la empresa. Es decir, hay gente que se piensa que esto es una fiesta constante, divertido, pásaselo bien. Ahora vamos a ver qué pasa con todo lo de la flexibilidad, el teletrabajo. Yo creo que ahí hay un error porque si nos pasamos, tampoco ha de ser como la gente mayor que consideran que es lo opuesto, pero hay que buscar el punto intermedio. Yo creo que hay que buscar el punto intermedio entre las dos partes, entre el joven y el que ya es un poco más senior para buscar ese equilibrio entre lo que es el, hablamos de la flexibilidad, de trabajo, con un poco la rigurosidad que puede tener una persona serio. Sin duda. Oye, y la parte de introducir un producto nuevo al mercado, porque sería equivalente pues igual también a Airbnb, que ellos introducen un concepto que como tal no existía o no existía de la forma que ellos lo plantearon y vosotros planteáis algo que es totalmente disruptivo, es algo que no existe en el hotel tradicional. Solo había la referencia este justo de las parejas, que es lo que la gente conocía los hoteles por horas, ¿no? Pero yo además recuerdo, yo es que hoy soy profesor de marketing y recuerdo en una de las escuelas de negocio que doy clase, mis alumnos hicieron el vuestro caso, ¿no? Y claro, cuando buscaban, me enseñaban las búsquedas que había en internet en ese momento, eran todas de hoteles por horas de parejas. Otro tipo, sí. Exacto, Y entonces yo pensaba, bueno, a ver, esto para darle la vuelta no puedes ir por las búsquedas estándar, ¿no? Porque tienes que ir por otro tipo de acciones, ¿no? ¿Cómo habéis vivido esto de decir, oye, presentamos un producto que no existe, que nos lo estamos inventando y que vamos a cambiar, pues, la forma de hacer las cosas y cuando te das cuenta tú que eso tiene sentido, decir, oye, esto ya, esto sí, ¿no? O sea, ahora hemos conseguido que esto cuaje, ¿no? Es decir, que la industria lo acepte, la industria del usuario, claro. A nivel de la gestión con el hotelero, había que explicarle muy bien al hotelero que lo que tú dices, que estaba vendiendo un producto nuevo. Mucho hotelero dice, oye, es que yo no quiero reducir el precio de mi habitación y nosotros lo que le decimos es, no, no, tú no estás reduciendo el precio de tu habitación sino que estás poniendo en el mercado un producto totalmente nuevo. Evidentemente, si tú puedes vender la habitación cinco días seguidos o una semana, mucho mejor que un día, dos o que tres horas. Pero como nosotros nos focalizábamos al principio en las habitaciones vacías, en aquellas que no va a poder vender, lo que les decíamos es, crea un producto nuevo que son las tres, las seis y las doce donde el usuario puede decidir la hora del check-in y a partir de aquí ponen en un mercado cuando no puedas vender o no estés al 100% de ocupación. Entonces, eso fue al principio un poco de cara a hotelero. De cara al usuario, pues, ha sido como B2C que quedamos al principio, os he explicado que ahora vamos a girar un poco hacia el B2B, pero evidentemente cuando vas a conocer un producto nuevo es que ya no estás hablando de tu marca, que eso ya también es complicado, sino es que tienes que educar a la gente, de la gente que haya en un aeropuerto pensando que tiene cinco horas de escala y que no sabe qué hacer, que ni siquiera sabe que existe no tu marca, sino ni siquiera el producto. Entonces, eso es muy intensivo en capital, evidentemente, porque tienes que, todo el awareness y todo el conocimiento que tienes que lanzar, pues, es muy costoso. ¿Dónde hemos ido? Pues, a donde teníamos el target. Hemos intentado hacer publicidad y para evitar la percepción de atraer ese tipo de cliente que no queríamos llevar al hotelero, pues, por ejemplo, en LinkedIn. Pues, sabíamos que en LinkedIn el target es muy probable que sea nuestro usuario. ¿Dónde también? Pues, en los aeropuertos, hacer publicidad en los aeropuertos, en la revista de los aviones. Es decir, intentar poco a poco, nosotros a nivel de marketing hacíamos desde el online, redes sociales, evidentemente Google y luego también hemos hecho televisión. La televisión muchas veces matas moscas a cañonazos, pero es muy rentable. O sea, si consigues, es la manera de dar a conocer tu producto o tu marca de una manera muchísimo más rápida. ¿Cuándo nos dimos cuenta de que, vamos, que tenía sentido y que ya no valía la pena hacer el check de si esto estábamos validando el modelo o no? Yo creo que cuando salimos fuera de España. Al principio, en Barcelona y en Madrid funcionó bastante rápido, pero hubo unos inversores que nos dijeron, eso está muy bien, pero no sabemos si esto lo hacéis porque sois amigos de muchos hoteleros de aquí y porque al final unos cuantos amigos vuestros están reservando o porque esto tiene sentido. Entonces nos pidieron que saliésemos fuera y nos dijeron no vayáis a Italia, por ejemplo, que es un mercado muy parecido a Portugal, al español. Creemos que vayáis a un mercado diferente tanto por hotelero como usuario. Fuimos a Alemania y ahí es cuando enseguida la velocidad que cogió Alemania fue mucho más rápida que incluso que España y yo creo que es cuando nos dimos cuenta, primero, que el modelo era muy escalable, por eso ahora tenemos más de 25 países y segundo, que el comportamiento del hotelero y del usuario era prácticamente el mismo en Alemania que en España y hoy hemos demostrado que es el mismo que en Colombia, México o en Dubái, o sea, es prácticamente el mismo. Qué bueno. Oye, Guillermo, ¿cómo veis el futuro de la industria hotelera? Porque claro, este golpe del COVID es duro. ¿Crees que va a traer muchos cambios? ¿Crees que van a caer muchos hoteles o cadenas? ¿O realmente tiene solidez como para aguantar si esto poco a poco se va reactivando? Primero, primero es no poner a todos en el mismo saco, es decir, yo diferencio muchísimo de lo que es el urbano del vacacional. El vacacional puede haber sufrido mucho más, el urbano yo creo que se va a recuperar rápido y sobre todo el urbano de las grandes urbes pues se va a recuperar bastante rápido. Pero yo diría que espero y deseo que habrán cambios pero también el ser humano olvida muy pronto. Entonces yo creo que a corto plazo pues evidentemente el 2020 es una es un año perdido para todos tanto el urbano como el vacacional es un año que el que consiga pues llegar a break even o pues eso fantástico pero creo que nos vamos a recuperar bien creo que el último trimestre va a ser bueno ahí la gran duda es el posible rebrote que pueda haber y de qué manera lo hay porque sí que creo que habrá un susto habrá alguna sensación o habrá un poco de o iremos pues que en alguna ciudad o algún país por ahí ha habido algún bicho y todos nos asustaremos pero creo que no será tan intenso como este porque no podemos volver a repetir tres meses de confinamiento eso sería una locura pero si gestionamos eso bien yo creo que habrán cosas que cambiarán a nivel de sanidad de higiene por supuesto de protocolos pero yo me atrevo a decir y esto lo deseo que los pros de aquí un año y doy un año de margen vamos que la gente viajará sin miedo que la gente pues oye que no irá con mascarilla por la calle no sé que volveremos un poco a la normalidad algo se nos quedará pero volveremos a la normalidad sí esperemos que así sea oye esperemos que si hay rebrotes además que nos pillen lejos y que no afecten a demasiada gente pero que oye podamos reactivar el turismo y una vida más o menos cotidiana que yo coincido contigo yo creo que también a la que llevemos un par de meses ya más o menos saliendo a la calle y haciendo una vida más o menos normal lo del COVID pues sí nos acordaremos evidentemente pero olvidamos olvidamos rápido pues nada Guillermo ya estamos al final nos queda la última pregunta y es a ti ¿quién o qué te inspira? ¿quiénes son un poco tus referentes y te ayudan pues a tirar adelante con la energía que tienes estos proyectos? Pues me vais a permitir que os dé tres tres diferentes o tres diferentes el primero es a mí me ha inspirado y me sigue inspirando y me alucina la energía es mi padre mi padre me sigue inspirando y cada día me da ejemplos de la energía que tiene con 75 años una auténtica bestia y es espectacular por otro lado también mi mujer y mis hijos o sea yo me inspiro mucho o me gusta no sé cómo es si inspirar o recibir energía de ellos porque realmente mucho o grandísima parte del sufrimiento en parte es por eso o sea al final cuando miras yo tengo tres hijos y cuando los miro es que digo si algo vale la pena es por vosotros o sea con todo el cariño cabroncetes es decir todo lo que estoy pasando lo hago porque con todo el cariño del mundo pero digo es que lo hago por vosotros y me gusta muchas veces pues esa ¿no? cómo te responden y que se dan cuenta ¿no? y muchas veces ahora agradeces pues el sudor y el sufrimiento que muchas veces han tenido tus padres contigo ¿no? y por último te diría que también yo he tenido la suerte de hace ocho años conocer a Cristian a mi cofundador que pues de una relación que podría haber sido de cofundador y ya está ha pasado a amistad ha pasado a ser socio ha pasado a intentar yo diría que casarme profesionalmente con él y la verdad que es una persona tengo la suerte que es una persona brillante y de la cual yo aprendo cada día entonces son las tres áreas en las que me inspiro me han inspirado o me gustaría seguirme inspirando ¿vale? en el día de mañana que bueno oye tendremos que invitarte con Cristian un día tendréis que venir los dos con la dupla a ver ese matrimonio como tú decías profesional y luego otro día también sería una absoluta maravilla que vinieras con con tu padre también un profesional al que respetamos y admiramos una auténtica barbaridad creo que los motivos sobran está claro ¿no? en todo caso queda ahí la invitación Guillermo cuidaros mucho en casa también evidentemente recordar este reto líder en el que pues recordar durante este tiempo no quejarnos ¿verdad David? exacto esta semana el esfuerzo es ni una sola queja así que cuando tengáis esa tentación de oye voy a poner una queja no no miraros el ombligo y decir no esta semana no puedo quejarme por nada así que voy a desarrollar todavía más mi liderazgo y voy a ser resiliente y oye seguir con la aceptación que ya hicimos la semana pasada y esta además de aceptar no quejarnos exactamente seamos resolutivos seamos constructivos más que importante y oye que si os faltan ideas oye yo creo que hay algo muy sencillo que se llama ebox que se llama speaker que se llama spotify que se llama app podcast google podcast y allí encontráis pues un programa que se llama lunes inspiradores en el que pues sin duda lo que encontraréis es unos invitados extraordinarios de los que inspiraros y en los que evidentemente encontraréis ese equilibrio que en el momento quizá que os estéis quejando escucharéis estas historias que nos vienen a contar y pensaréis pues quizá me estoy quejando de más y evidentemente aprenderé de todos estos profesionales y apuntaré y sabré donde donde puedo llegar a equivocarme pero también donde sobre todo puedo llegar a acertar en todo caso ya sabéis que esto es lunes inspiradores un programa que cada lunes llega con un nuevo invitado estamos finalizando ya la cuarta temporada ha pasado volando pero en nada estaremos ya con nuevos contenidos con la quinta pero aún queda aún queda tenemos de hecho muchísimos muchísimos invitados que vendrán a inspirarnos y también a hacer que esta comunidad de inspiradores crezca lunes a lunes en todo caso gracias a todos esto ya sabéis que es lunes inspiradores cuarta temporada suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores